No está mal Más grande que el Calanda esto Bueno, a lo mejor es que el pueblo estaba más para allá y la carretera lo empezaba a poco Hemos pasado por el Calanda y todo, pero yo no he encontrado Tornillita, tornillita ¿Dónde se han pegado la hostia el Calanda? Eh... Aquí, a la entrada de... A la entrada de esta, antes de poner la gasolina Calanda yo creo, bueno Creo que ha sido aquí Pero que vaya piñazo, ¿no? Bueno, sí Pero una empotrada así... ¿Por el lateral? ¡Bestial! Yo creo que ¿no es? Sí Se han pegado por el lateral No era de esos chiquitines así medio como electrico Me agrada la corriente cuando me gustó ¡Hostia, un calambre! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Efectísimo! ¡Efectísimo! Parque Flubial del Guadalupe ¡Qué mover! ¡Ay! Se puede ver en un huevo en el fin ¡Una hoja! ¡Un alcoholismo finito!